¿Qué tal gente? Hoy vamos a volver a hablar de la babosa metálica. Pues en general ya hemos hablado de Metal Slug antes, pero específicamente quería agarrar un video para hablar de esta misión tan específica y tan... que la tengo con tanto cariño en mi vida. Como tal vez ya les habré dicho, yo conocí este juego con un primo, lo jugábamos en su Playstation 1 muchísimo, lo jugaba pues no me acuerdo tanto de mi hermana jugándolo ni de su hermano, siempre éramos como él y yo. Esta misión en específico es la misión 2 de Metal Slug X. Empiezas normal en un desierto, yo creía que era Egipto, pero pues es el nivel de las momias, es el que siempre conocimos como el nivel de las momias. Tiene todos los elementos que tienen los Metal Slugs, pues ya sabes, ¿no? Los sonidos característicos de las momias cuando te rugen, cuando te avientan ese como ácido o era como veneno, no sé exactamente. Y pues la música, ¿no? La música tan genial de Metal Slug que siempre te hace creer que de verdad estás en ese desierto. Con sonidos muy interesantes, como desérticos, no sé cómo describirlo, pero siempre con ese ambiente tan característico que tiene Metal Slug. Algo que me encantaba de este nivel era precisamente las momias, porque como en Metal Slug 3, que te contagian los zombies, aquí te contagian las momias, pero cuando te contagian, te haces una momia. Y es súper interesante porque cuando te agachas, te haces como mini, o sea, te haces como aplastado, eres como un rollo de papel, te ves súper adorable, está genial. Y también es súper divertido ver cómo brincas, porque eres una momia que solamente está como así, y brincas y estás todo tronco como así. Entonces, brincas como si te estuvieran jalando con unos hilos, está genial. Y luego también, en este nivel nos encantaba porque había perritos momia, entonces simplemente salían, te ladraban, te atacaban, tú los tenías que botar, pero estaba genial. Eran perritos y eran momias, o sea, ¿qué más se puede pedir? Como siempre pasa en Metal Slug, cuando te cambian de forma, la jugabilidad cambia, ¿no? Entonces ahora tú eres una momia que puede aventar ácido en lugar de granadas, y estoy casi seguro que puedes brincar más alto. Y también, pues, debes conseguir estos antídotos, que te sirven para volver a tu forma original, ya que el ser momia te da esas ventajas, pero también tienes la desventaja de que ya te pueden matar, ¿no? El siguiente contagio te mata, entonces no te conviene ser una momia todo el tiempo. Bueno, todo el camino en sí se va haciendo como un poco más oscuro, ¿no? Creo que entras desde las afueras de una pirámide, luego entras a la pirámide y la vas como escalando, dando brinquitos, a través de un camino como torcido, me parece. Ah, también había unos elementos como unos sarcófagos que ibas atravesando y los tenías que destruir, porque si no salían más momias. Estaba genial, qué buen nivel, la verdad. Pero bueno, de verdad lo que me inspiró para hacer el video en general es el jefe final, porque ¿cómo llegas, no? Tú llegas a un lugar donde ves como una montaña, no como una montaña, como una columna, ves como una columna gigante, y ves muchas plataformas, y ves dos trajes. Bueno, éramos mi primo y yo, así que veíamos dos trajes, que cuando te subes tienen como para echar granadas por abajo, y esas como torretitas, ya saben, que se mueven así. Y pues tú dices, no, pues algo se avecina. Y ya saben, como es en Metal Slug, esa musiquita que cambia al principio, cuando se va a poner un jefe que ya lo sabes, o sea, sabes, reconoces la música y sabes que ya llegó el momento. De verdad, esa mecánica que te pone el juego en este nivel, según yo, no pasa en ningún otro juego. No he jugado también todos los Metal Slug, pero según yo no pasaba en ningún otro juego. En el que tenías que ir brincando por plataformas hacia arriba, y el malo venía de abajo. Pero aquí es muy diferente, por ejemplo, yo me recuerdo el nivel de la abeja de Cuphead. Ese nivel también, ¿no? Es como ir brincando, plataformas hacia arriba. Pero ahí la presión que tienes, la presión, es como que hasta abajo hay miel. Hay miel que va subiendo como si fuera lava. Pero en realidad, pues la abeja siempre está como arriba, o al principio cuando te enfrentas contra el cartero y los godines, pues están ahí, ¿no? Como dando vueltas. Entonces, no es una presión durante todo el nivel, ¿no? Pues llega hasta el final, pero ya estoy hablando de otra cosa. El caso es que en este de Metal Slug, la presión está constante porque ves esa cosota, esa maquinota así como subiendo. Y que tiene electricidad por todos lados, y es como si te quisiera comer. Y de verdad, hay unas partes donde tú dices, ¿qué demonios está pasando, no? O sea, tú tienes granadas para abajo, tienes el traje, vas brincando, pero esa cosa gigante te está persiguiendo y no le ves fin. Y esa mecánica de simplemente estar yendo hacia arriba y hacia arriba, no lo hace nada fácil. Porque o brincas o disparas, ¿no? Brincar y disparar es complicado porque puedes no caer en la plataforma. Entonces, es un start debatiendo qué deberías hacer ahora. Y sobre todo, algo que añade mucho miedo al nivel, son los dos tipos de ataques que tiene el enemigo. Siendo el primero, o el más sencillo, por así decirlo, cuando está así y luego de la nada, tiene un empuje hacia arriba. Con ese empuje, pues tú tienes que correr hacia arriba, si no, pues te come, ¿no? O sea, te deja invisible y además quita todas las plataformas, ya no puedes estar parado ahí. Entonces, es genial, es genial el miedo. Y otro es el estar constantemente hallando refugio del láser gigante que tiene. O sea, de verdad tiene un láser que cubre toda la pantalla excepto las plataformas de la orilla. Y si tú no tuviste la planeación o no tienes los reflejos de ver cuando va a disparar y cambiarte luego luego a las plataformas de la orilla, ya valió. O sea, si te pega con ese láser, perdiste y tienes que aparecer pues de nuevo o tener un continuo o game over. Entonces, es un constante miedo el que saque ese láser. Y en general, pues, eso es algo que me encanta de este nivel. Ese enemigo siempre se me hizo súper, súper creativo. Y siempre quería jugar a este juego por ese enemigo. Era, de verdad, era increíble. Era increíble el estar hablando con mi primo y diciéndole, cuidado, ahí viene el láser. O avienta de bombas o... Nos estábamos diciendo, ¿no? Era como una comunicación constante en qué teníamos que hacer para derrotar al enemigo. Era genial. Metal Slug siempre nos encantó. Y creo que hasta aquí el video de hoy. Pues, seguiré hablando de Metal Slug con mucha seguridad. Hay otros niveles que quisiera hablar sobre ellos, que me gustaría destacarlos. Pero, por ahorita creo que eso es todo. Y si no han jugado Metal Slug, no tengo más que decirles. O sea, de verdad, jueguen Metal Slug. Es genial, ¿no? No creo que haya alguien que no lo haya jugado, pero por favor, juéguenlo, ¿no? Y, pues, bueno, como siempre les digo, cuando están jugando, de verdad, enfóquense en el juego, en lo que están sintiendo al jugarlo. Esa emoción o ese enojo, esa desesperación. Lo que sea, siempre sientan lo que deban sentir al jugar un juego. Porque es como, de verdad, la cereza del pastel que le da todo ese saborcito rico a lo que estás haciendo. Y, gente, ahora sí, hasta aquí este video. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Chander y recuerden siempre percatar su diversión.